Para que luego digan que no sabemos hacer chistes. Es mi risa judía, cada vez me sale mejor. No sabes qué vergüenza estoy pasando. Podemos irnos ya. Hola, eres guapa. Ah, gracias. Mamá, ¿está prohibida la sodomía si eres judío? Eso espero, Meg, eso espero. No lo está, Lois, no lo está.